Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y en esta ocasión quiero explicarle a todos ustedes, a todas las personas que me siguen en mis canales, en las redes sociales, las personas que me visitan en mi consultorio, que me visitan en mi pueblo, que me visitan en mi consultorio, el por qué no tengo testimonios de aquellas personas que ya han trabajado conmigo. Primero, usted, querido amigo, querida amiga, que ya hizo un trabajo conmigo, me daría un testimonio diciendo que le hizo una marra de amor a su mujer, que hizo un pacto con mi padre Lucifer, que hizo un trabajo de brujería, yo no creo. Esa es la razón por la cual no tengo testimonios, un brujo real no tiene testimonios de su trabajo. ¿Por qué? Porque cuida la integridad de las personas que lo visitan. Esos brujos que se llenan, que tienen testimonios, testimonios de Perito Pérez de que porque hizo un trabajo con el brujo no sé quién. Eso es mentira. Esa persona le pagó a esa persona para que diga que hizo un trabajo y que vio resultados. Contácteme, escríbame, búsqueme, que yo quiero cambiar su vida para siempre. Tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo ganas de hacerlo y tengo en dónde hacerlo y cómo hacerlo. Ya es hora de que cambiemos ese prospecto de brujo lleno de collares, con una camisa vuelta nada, blanca, lleno de manillas, con una cosa de plumas, nada. Eso ya está mandado a recoger. Eso ya está mandado a recoger. Así que visite mis perfiles en todas las redes sociales, visite mis páginas web, visite mis tiendas online, mi canal en YouTube. Suscríbase a mi canal, vea mis videos, tengo más de 450 videos rodando en las redes sociales para que sepa qué es lo que estoy logrando para las personas. Así que recuerden que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.